Este es el fusil FX-05 Xioncoatl, que significa serpiente de fuego en náhuatl. Es un arma hecha por y para mexicanos. Tiene la capacidad de lanzar hasta 700 disparos por minuto y fue creada con la finalidad de combatir al crimen organizado y proteger a la ciudadanía. El FX-05 es el resultado de años de investigación por parte de los ingenieros del ejército mexicano. La serpiente de fuego nació para mejorar y actualizar el armamento de las Fuerzas Armadas, además de dotar a los efectivos no solo con un arma sumamente poderosa y precisa, sino que también es un arma que está adaptada completamente a la fisionomía del soldado mexicano. En esta fábrica desarrollamos diferentes procesos fabriles, desde el maquinado de piezas, tratamientos térmicos, pavonado, corte y así mismo como marcados. Y también incluye el ensamble de las diferentes piezas que integran al fusil. El fusil FX-05 fue desarrollado por ingenieros militares y está conformado por un total de 112 piezas, de las cuales 42 son elaboradas en la fábrica de armas de la Sedena, por soldados y maquinaria con tecnología de punta. Aquí también se realizan las pruebas de funcionamiento para que el arma esté en perfectas condiciones. Para asegurar el óptimo funcionamiento del fusil para el momento en que el soldado lo está operando, el fusil es sometido a diversas pruebas, principalmente a pruebas de fuego, a pruebas de sobrepresión, a pruebas de regimado y con esto aseguramos de que tenga un óptimo funcionamiento para el momento en que va a ser usado. La serpiente de fuego fue creada por hombres y mujeres soldados especializados en el campo de la ingeniería, lo que la convierte en un orgullo para el ejército mexicano y en especial para el personal de la fábrica de armas, constituido por un total de 308 elementos, tanto personal administrativo como operativo. La industria militar en su conjunto y en específico la fábrica de armas son un eslabón importante en el desarrollo tecnológico de nuestro país, ya que al estar creando tecnología e innovaciones, promueve la investigación, promueve la parte del crecimiento económico y asimismo nuestra no dependencia de factores externos. En el futuro, la fábrica de armas de la Sedena tiene pensado expandir la familia armamentista con una nueva pistola y una nueva subametralladora. Como parte del futuro de la fábrica de armas, pues primeramente está su traslado a las instalaciones de Oriental Puebla, donde se integraría con el resto de las factorías que ya se encuentran ubicadas en este campo militar. También se tiene considerado para un futuro incrementar la familia del FX, tanto en la parte de pistola como subametralladora.